Don Santiago, usted va a representar a ellas dos, lo que usted gane va a ser para todo. Solo decirle que Mario ya jugó como ocho veces, ¿verdad? Ha jugado ocho veces y de las ocho veces solo ha perdido tres. Ahorita con usted ya vamos a ver cómo sale. Miren amigos, ahorita aquí vamos de camino donde Don Santiago y Doña Emma. Y aquí encontramos a Doña Emma, miren, ella es su nieta, pero creo que no sabe Mario que somos nosotros. Abrí la puerta, abríla. A ella, o a ella, pero no sé, es que la niña ya sabe que somos nosotros, ya nos vio a Doña Emma. A ver, 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 a ver. Bájalo, bájalo. Ah, bueno. Ahí está, ahí está. Bajando pitos, ¿está? Ah. Y Don Santiago. ¿Don Santiago? Ah. Vamos a ir allá. Vamos a ir ahí, Don Santiago. Yo creo que no me he conocido vos. Decirle quién soy. ¿Ya la reconoció? No, no me he conocido. Mario, es que vos, a vos, a vos creo que... A mí no, es que yo, yo no... La niña sí. Hola. Hola. De la mano. Mira, no me he conocido, Doña Emma. Hola. Sí, por eso. Pero ya, ya sabe quién soy. No me he conocido. Mira. Ah, espérate, me voy a poner la gorra. Nada. Sí. Se lleva hacia la casita. Sí. Hoy sí, vaya, ¿me conoces? Ajá. Ajá, yo creo que todavía no. Está bonito porque yo entré en el carro para mí. Vaya, allá vamos a ir entonces. Sí, porque allí tengo peinado. Vaya, vaya. Ah, vaya. Ahorita vamos a ir entonces allá. Vaya, aquí venimos, amigos. Vamos a ver qué tal está Don Santiago. ¿Qué tal, pues? ¿Qué tal? Hola. ¿Usted sí me conoció? ¿Cómo está? Bien. Bien linda. Ya más grande está, mire. ¿Cuántos años tiene ya? 14, voy a cumplir. ¿Va a cumplir? Sí. Ah, bien me acordaba. Mira, Mario, que 13. 13. ¿Cuándo cumple los 14? El 25 de octubre. Ah, falta todavía. Mira, ahí está Don Santiago. ¿Qué tal, pues? Por aquí viene. Mira, qué gusto verlo. Con estas personas que están bien ustedes, ¿verdad? Aquí viene Mario. Marito. Marito. Está muy pensando. Pensando, dice. Sí, va a pensar como la situación, ¿verdad? Ajá. Pero hoy está más tranquilo usted. No, hombre, hoy ni... No, ya no me dio miedo así venirme hasta acá. Hasta tarde vinimos. Hasta bien tarde, mire. Y sabe que nos acabamos de perder. Hasta adelante. Gracias. Mira, bien bonito tiene. Sí, está bien. Con permiso. Adelante. ¿Qué hay? Está bien. No, ahí se verá sentado. Sí, hay gente que se dice. Sí, hay gente. Bien. Es que hay gente que ha preguntado por ustedes. Sí. Sí, siempre nos preguntan. ¿Cómo que...? Va, ahí están. Mira, Don Santiago y Doña Enma. Ajá. Ajá. No, pero ella sí te reconoce. No, ella sí, ella conoció el carro. El rico Cristo es suyo. Ay, acordándonos nosotros, le doy a saber cómo estarán, cómo el tiempo está. Sí. ¿Puerto en serio? Pero siempre andamos trabajando en lo mismo. Ajá. Siempre. Y pensando venía yo a saber si los íbamos a encontrar. Ah. Pero usted no sale, ¿va, Don Santiago? Yo salgo. ¿El domingo? Sí, los días domingos a las tres. Ajá. Ahí, 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 el afardel. Ahí. Sí. Y yo estoy, y yo no estoy. Fíjate. Le volvió la cosa en el grano. Mira. Estoy muy festado. Híjole, y no se puede poner como chores para no andar así como... Me va a hacer. Ah. No, para que le dé, digamos, este... Sí, el aire. Ajá, el aire. Sí. Me va a hacer. Eh, le da pena andar así. Y le duele bastante. No, fíjese que me he estado echando una jugada que me regalaron. Ajá. Y he sentido que me he caído algo de miedo. Miren. No, porque me ardilla y me dolía. Ajá. O tal vez hay remedios así naturales, ¿verdad? Para eso. Y yo se había calmado. Ajá. Sí. Pero ayer, donde me restregué cuando me estaba bañando. Ajá. Ay, no. Y de qué no sabe. Quizás de la misma plástica. Ajá. Ay, como usted lo operaron, ¿verdad? De la pierna. Sí, lo operaron. A usted, ¿verdad? De ese accidente que tuvo. Yo me libré de la muerte. No, no. Así está bien. Gracias. Sí. Yo me libré de la muerte. Sí. Es que contó bien usted esa mala experiencia que tuvo. Sí. Sí. Ahí traigo una bendición. Ahí la va a poner en la mesita para que vean lo que viene. Ya la va a estar jalando ahí Mario. Pero aquí siempre es algo fresco, ¿verdad? Sí. Ajá. Se cayó. Híjole, sí, anda herida. Sí, me fui. Y mire, ahorita, ¿qué andaban haciendo? ¿Cortando leña? ¿Cómo? ¿Listo? Ah, sí, ponelas ahí en lo que yo platico aquí con ellos. Esos son buenos con frijoles, ¿verdad? Con frijoles. Ajá. Sí, sí, es cierto. Hay que vaya poniendo Mario las cositas que traemos. Tenemos un poquito de víveres ahí para que tengan frijol. Acá los frijolitos. Yo creo que se te va a llenar la mesita. Sí. Pero como tenemos una llave principal. ¿A quiénes? La llave que tenemos hoy. Sí. Que es la del poderoso. Sí. Es que hoy se han limpiado. Han limpiado el país bastante. ¿Ah? Aquí de la zona. Se lo llevaron a casi todos, dice. Es que hoy sí parejo. Sí, parejo. Señor Jesús hace todo. Sí. No, hoy este sí ando un poco más yo como más tranquilo en ese sentido. Ajá. Porque sí, antes me daba miedito entrar hasta aquí. Sí. Por eso no veníamos muy seguido. Sí. Aquí viene el azúcar, ¿no? Ya puse el frijol. Aquí vienen varias bolsas de arroz. Y ahorita estoy sacando el azúcar. Esto. Mira, estas son dos libras. Dos libras. Sí, todas son dos libras. ¿Cuántas vienen ahí? Vienen seis. No, más vienen. Ocho vienen de. Ocho, entonces son dieciséis libras. Dieciséis libras. Sí, el arrocito. Sí, el arrocito. ¿No es que debemos ni almorzar? Ay, mire, ve. Apoya. Todos nos hemos almorzado. Ahí vienes. Y ya les voy a contar lo que nos pasó. Ah, sí. Pero ya me perdió más. ¿Ah? Ya me perdió para acá. Un poquito. No sabe, espere. Ya les voy a contar, solo que. Vente y después le dice eso de nuevo. Sí. Sí, que ya han puesto a mediación de los. No, pero por la calle. Por un lado aquí. Por la calle. ¿Verdad que ahora está implementado? Sí. Es que, Mario, antes no estaba. Era tierra, va. Sí, sí. Hoy está. Y también el cruce ese también lo han tapado, va. Sí. Va, entonces por esas dos cosas me confundí yo. Es que nos pasamos y fuimos a dar la gran vuelta y al retorno. Ay, señor. Incluso en el retorno, va, Mario, no estábamos seguros si ahí era. Ay, no. Pero lo encontramos. Pero sí fuimos a dar la vuelta. Vale, señor. Pero sí. Sí. Por la calle, por el bote, pasan camionando. Ajá. Pero verdad que han empamantado bastante, va. Sí, yo le he entrado, ya te hallaba. Y que si yo me acordaba que era de tierra. ¿Cómo ya no querían pasar? Ya. Un pedacito le faltó para llegar hasta acá arriba. Mire. Vaya, tío. ¿Será que vienen más cosas? Yo no me acuerdo. Oh, faltan más, ¿verdad? Sí. Ah. Sí. Bye. Sí, mire, tiene cuatro boladas de esas de galletas. Por aquí le puse café. Sí. Viene, este es avena. Sí, avena. Esa con leche. Esa también es rica. Sí, con leche. Y viene de esto. Ah, cereales. Todo va a romper porque está... Sí, es que lo amarramos bien para... Pues llenando con larga. Ajá. Ahí encima pon... Pero ya no cabe ahí arriba, se ve que abajo lo voy poniendo. No, ahí aunque sea así encima ponelo. Así encima. Ajá. La cosa es llenar la mesa. Ya se llenó. Cabal tenía en la mesita. Cabal tenía en la mesita para llenarla. Sí. Sí, viene más cereales. Encima ponelo. Desde el otro. Ajá. Y viene... Y viene la leche. Leche. Dos bolsas y una mini. Ya casi me la cago. Vienen unas sopas. Ahí vienen tres sopitas. Vienen acá uno. Ajá. Ya llenó a veces. Sí, ese llenó. Pero ya estuvo. Los huevos faltan. Sí. Ya regresa. Ay, no. No, a veces se nos han quedado los huevos y regresamos a dejarlo. Sí. Pero qué gusto encontrarlo. Sí. Acá todavía. Y para mí que es una gran alegría. Sí. O sea, yo es que... No, decía yo así. ¿Qué les pasará? ¿Qué les pasará? Trabajando. Sí, es que siempre andamos así de un lugar a otro, trabajando en proyectos. De lo mismo. Sí. ¿Sí? ¿Aquí por su chavo no hay ido? No. Ya me queda bien lejos. Ya te queda. Ya hasta ahí sí me queda bien lejos. Es que a veces cuesta por lo del traslado de la gente que trabaja. Ajá. Ajá. Porque ellos viven lejos, los que me trabajan. Sí. Entonces ya de... Hasta ahí sí, sí queda. Sí. A veces lo que trato es como que buscar casos que estén cerca donde ellos también tengan como accesible llegar. Ah, ahí están los huevos. Faltaba el juguito. Ah, el juguito. Bye. Ahí están los huevos. Ay, ellos, dáselos. A ver la bocita. Bye, ahí están los huevos. Ahí está. El gatito. Pero sí fuimos allá a dar la vuelta. Y ahorita que veníamos acá, la niña sí reconoció que éramos nosotros. Sí. Es que nunca me había visto así adentro del... Casi siempre, de repente me ven que vengo entrando acá. Ajá. Ajá. Fíjense que por ahí traemos unos vasitos porque vamos a jugar una dinámica. Ajá. Pero en este caso vamos a... Esa dinámica siempre juega Mario. Ajá. Y vamos a hacer que juegue uno de ustedes. Coco. Puede ser con don Santiago, por ejemplo. Sí. Ajá. Ya les vamos a explicar cómo es. Ahorita va a traerle los vasitos. Pero es una dinámica para probar ahí su suerte. A ver qué tal. Ajá. Ya les voy a explicar cómo es. Sí. Que Mario lo ha jugado. Así es que lo hemos como... O sea, la dinámica la hemos hecho con varios abuelos. Casi con todos los abuelos que ya conocen acá en los videos. Ajá. Y faltaban ustedes. Entonces, este... Ya les voy a decir cómo es. Pero para eso vamos a ocupar otra... Ah, aquí hay otra vez. ¿Otra vez? Esta vamos a ocupar. Aquí está ahí. Y quiero ver. Aquí la voy a poner. Ajá. Sí, esa va a servir. Bye. Don Santiago. Usted va a representar a ellas dos. Lo que usted gane va a ser para... Para todo. Para todo. Solo decirle que Mario ya jugó como ocho veces, ¿verdad? Ha jugado ocho veces y de las ocho veces solo ha perdido tres. Ah, pues está bueno. Mire, si es un gran suertudo. A las veces. Tiene bastante suerte. Entonces, ahorita con usted ya vamos a ver cómo sale. Pero es bien fácil este. De hecho, vamos a comenzar a poner los pasos, Mario. Te voy a ir a decirme, güey. Ah, bueno, que él también tiene que ir. Ajá. Ahorita vamos a poner unos pasos, pero yo después voy a colocar unas cosas abajo de los pasos y les voy a pedir a ustedes que se vayan a esconder porque no tienen que ver lo que voy a poner abajo. Ajá. Doña Emma sí puede ver con la niña porque ellas no le van a decir. Sí, va, pero usted y Mario no pueden ver. ¿Cuántos no? No. Porque ahí la suerte, el vaso que usted levanta y lo que salga va a ser suyo. Ajá. Solo vamos a colocarlos todos aquí en la mesa. Pero sí, Mario ha ganado bastante, como cinco veces, ¿verdad? Y no ve que una vez jugó con él y cinco más y ganó él. Sí, sí, bien. Solo esos. Quiero ver. ¿Qué pongo más? Yo creo que unos tres más. ¿Cuánto lo puedes hacer? Ah, no, no, no. Mira el color de la casa, eh. No, no. Chula esa lámina, va, Mario. Sí. Bien rojita. Y que se puede directamente, ya del color. Aquí tienen el cuarto ellos dos. Siempre tienen ahí las dos camitas y allá lo divide un pasillo y allá al fondo está el cuarto de la niña. Vaya con eso, Mario. Entonces acá y ya. Va, entonces yo ahorita lo que voy a hacer, don Santiago, voy a comenzar a colocar algunas cosas abajo. Y ustedes se me van a ir a esconder. Llévatelo. A ver, no puede morir para el de este lado, quizás está más fresco. Vámonos, por favor. Anda a platicar con él. Allá voy a hablar con la llave. Ya está, ya está. Ya está. Ahora voy a estar pegando el sol. Ahí no avisa. Bye, yo les aviso. Bye. Si es que ellos no tienen que ver, hasta allá se van a ir. Hay una sillita que está aquí para que no quede usted. Una silla, alcanzamos. Una silla. Bye. Ahí te la va a alcanzar la niña. Ahí está. Bye. Bueno, amigos, yo voy a cortar acá el video. Y ya, invitarlos a que estén pendientes porque en el próximo video van a poder ver toda la dinámica que vamos a hacer aquí con Don Santiago. Así es de que, pendientes. Y ya está. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.